La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 y y y y y y y el 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 No. en el momento en el momento en que se quiera es que no? De hecho, no? 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 El primer año es una de las dos de la hip hop y banyak. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? Esta es mi templo, esta es mi templo. Por lo que vean los discontinuos, practiculos en la cultura. Por lo que Infrastompo, el Estado Revolver. Por lo que los gobiernos tienen que hacer es el mundo, searon las mujeres y se quieren que las mujeres fueran rebeles, sin que practicen los grandes fueran rebeles. Los comerciadores, los comerciadores. En esa manera a todo el mundo. y 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 Las personas no están de la ciudad, las akemadas para el agua, y la gente está de arriba, están en las Flores una actitud y están dentro de las personas. En las que ahora hablo el záclado, más de 30 noches, ya sabes, más de 20%. Es que no entienden más que un 5 de la gente. Ahí es eso. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Gracias por ver el video. que como la gente no hace uno de los Buenos Aires. El que nosotros les escondimos en todo el mundo. En la más que hoy, los 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 vecinos, todos los findos en la República, y así habéis en la calle. Los filhos también son franceses, son franceses también son franceses. No, 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 no. han de sembrer of Galcán, Rab Senegal han de sembrerun han de sahaje aparta carna de mumma ipof Galcán andan ombud zurbel sari herrojidit dagaar tanwoodi Rab Galcán adyye saafur niya rapuri gumbi de jurbel en de mal imposi kargini kaulag on jilum jarroh kargi enko kaulag gumbi alafo andir nana ka yadun he ya tamba kundayn nabe dgu Braji kangami squaden por toncomunic a lu y guan paquen a pato de la gente por sidingando en la nana en jelte andy hip hop galessen go a messagerie el hip hop food en sénégal max craze y ensayali bien maputi moho de rap gila 42 don sa die des années 80 june hip hop lana sénégal que publicar de gwa ha juli en bawa dendje grubas de food en kobe baloji empozy and that hip-hop galzen kode gorukon wadde ligu yonemanky dango dundon jade un go corrappouro y fouda de vufu fogey imbi ligo imbi ligo imbi pawekedi urap mongananda kokanyouni frakwa masen fonte du fouda en kobe y a veces el mundo que a la gente que vive la vida es una vez que se hace entonces y le moverse pero cuando yo me di cuenta cuando yo me di cuenta pero cuando yo me di cuenta es muy 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 como un supermercado y a algunos a muchos de ustedes y a algunos la verdad es que, como si fuera la propia familia, nombré a lo que quiere decir que sonimportant es que esto que el futuro ha creté, es muy fácil de hacer hip hop. Lo que me ha dicho le habla a la verdad es que es un rock que es un rock que tiene que ver afuera . Esta es una verdad. La verdad es que tiene un rock que tiene que ver afuera en el Sénégal. Así que, la primera vez que tenemos eso con el es queت. La rock que tiene que ver afuera es que El ejemplo de Baromal. Baromal es el pueblo, pero el pueblo se mató a la tierra, pero se mató a la tierra. Pero hay mucha gente en el pueblo, porque se mató a la tierra. Entonces, para mí, el pueblo se mató a los hombres o la tierra, pero no se mató a los derechos, no se mató. en general una en hay de la sala mandaba por la sala mandaba olof salida mandaba angeles en todo el mundo de la roca y es un modo favorisivo en el colegio menjar mi marco de la plaza me ata md gode de minardé mamie d'appuyer parce que n'est même pas de émissions guarda car dio posez une question bad noon un min barco rapida est-ce que m un joge et m'un bayou de imposir madame sénégal avec engal polar gang parce que me daba a volado para no y pas su mindabra voló el pueblo de harley sénégal es una vez que me daba a volado pas que mi djuricu de fubé que domine no no min debiló pas que mi daba voló calda lo mismo mi daba lo mismo eh bien que la repasa se me daba de la famosa y es una copa de la famosa y es una copa y Y ya lo que se llama Maxi para que el proyecto de Carlinco. Maxi, se llama el Cv, se llama el proyecto. Maxi se llama el Férwendy para que el Album. Porque como vos páginas, el Album y Maxi, no los tenemos un Album. Porque Album, se llama a un millio de años. El Calice, se llama a un epilogueo que se llama Calice. Si yo en tengo 2 titulares o 12 titulares, el álbum en el punto de la mente en el momento público temen de la hora de dunque a lobo de maravillosa o correct en el domaxi con un lado pas que timani album pas que halle es patria albomba la canadra maxi open projez de quoi un plan de coi album inshallah dame en gilicampo pli darkham péterna tommy narja ordon ligue quoi au pijar cambray d'un así que la gente no tiene nada más que la gente no tiene nada más que la gente no tiene nada más que eso es algo que la gente no tiene nada más que la gente no tiene nada más que el álbum y apres de la junio nico es muy difícil de hacer de forma más que la fundación fuera de la pérdida cuando lo creé cuando creó barril bain a la charmena también que la gente no quiere también no quiero que lo sé ok como yo me di cuenta y no sé qué va a ser que no El tellario que tenemos un nuevo proyecto de la FONDACIÓN, pero cuando lo hemos visto, le preguntó que tenemos que decirle a FONDACIÓN. Así que, la FONDACIÓN, yo, que le dije a FONDACIÓN. También, en el festival, el año que puede puede caduce que a la chaulde o así como prese de fuerte men di a dado a donde también el tambien de tono así el honor bonedruos y mincan luna hocima agar bonheur a la conversación jione porque lo que con el objetivo lo que vos botones por no madera y opede fue de fm aunque un mal al son y van golden por lo más de tímtím o lúdús sueguilante de la ola la pola oma de rts madame ok que no bigam cordial empêche magoa en miro campino condenado en la ola en white open jetta ido johnny and a bit of a regula en nyaman town fiegui gilet iran bon dia choy ahora yo marido y un apres de garen e cohetivo ¡Gracias! 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 Pero, ¡incha la, esta un buen video! ¡On a un buen, ¡incha la! ¡Incha la! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, ustedes Que se sienten de aquí Felicidades Les palabras Que se encargan Produce y en herynía Qué quiero decir Tengo un minuto ¿Conociente? Bien ¿Cómo es lo que ¿Puede esto? ¿Os han llevado la cámara ¿No? ¿Conociente? 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 La familia tiene que ser 50% de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Concepción Tarek Barham dice Concepción ¿Por qué? 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 así que yo no quiero ser yo no he de ser yo no me pique de marcar suelo de gombo de matuera de roba en grande rabia de goma y todo la pendeja de la mano conmigo hama de autoridades de osilem barra de roba marcelo porque como te digo que coca me poteva de noble que fin de lo que no te lo voy a de todo el mundo para mí me padeva a una de las cosas no pides de la vida de los huesos de la vida de los huesos y a un poco de trabajo, pero también tenemos que tener un trabajo de la gente que nos ayudan a hacer. A parte de eso, yo agradezco el público y a nosotros. Y también agradezco la salud de la FM. Porque la salud de la FM es un trabajo de la gente que nos ayudan a hacer. Los trabajos de la gente que nos ayudan a hacer, los que nos ayudan a hacer, y a nosotros también, y hace un poco así que nos comunidades son calderón reguyer coca o loco logey con el callao que nos danos de la manera que a aussi obtenido que me daba de bercer a la fube de la salle fut de fm me devise a publicación y no tiene que ira y no toque a la manera de que me conviertemos a la manera de conocer a la forma de adversary 2013 condena pero food y valida explica y para su turn y barry léchera de men a la menor ton de forma de mener y le dj en bay que me dja ram a la vida por si esta forma en sombra el salvo mi nada mucho alas a un hombre de jibril jo a la samba en el zap la interna tala y en el samba jalo y en mambo que se me nane en un cpulot sílpulo a la ley la rosa un papá si más allá de la monja de la monta y 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